Un relato muy lindo de la relación que están llevando adelante. Habló de que antes era muy común que estuvieran en el mismo ambiente y que no se saludaran o que no hablaran, y que ahora tienen como una relación de niños, ¿no? Que vos llegás a la playa y te pones a jugar con ella. ¿Cómo estás viviendo esa etapa, no? Porque es muy agradable lo que ella contó. Bien, haciendo castillitos de arena. Llegamos al segundo nivel del castillito. Siempre que nos vemos, hacemos castillitos, los bautizamos, le ponemos nada, nada, de verdad estamos bien. Nos queremos y creo que, tristemente, creo que la partida de papá unió mucho a la familia, sobre todo a mis hermanos. Los tres estamos súper unidos. Ni hablar mi vieja. Mi vieja siempre estuvo cerca de él, siempre, aún en los momentos más difíciles. Y creo que eso está bueno también, ¿no? Y si puedo dar un consejo es como que no esperar también estos momentos duros de la vida para juntarte con un hermano o con una hermana, para poder hablar, para limar las perezas. Me parece que nunca nada es tan terrible como para no hablarte con un hermano. Sea lo que sea, el tiempo creo que cura todo. Y eso fue algo lindo que nos pasó, de poder juntarnos y yo le prometí a mi viejo que iba a estar mucho más cerca de la familia, sobre todo de mi hermana. ¿Y cómo está Carmencita en este momento? Porque también sabemos que tuvo que suspender una función, porque se sentía un poquito mal. ¿Cómo está atravesando este duelo? Y la verdad que para sorpresa de todos es como que la que más sufre, ¿no? Como la que más le cuesta pasar este momento. Creo que los hijos lo fuimos haciendo un duelo desde hace tiempo. Mamá no se amigaba con la idea de que papá no esté y cuando de golpe pasó lo que pasó. Fue duro para ella, fue súper duro. Fue como la que más sufrió, creo que es la que más sufre, la que más lo extraña. Papá era un gran contenedor, un gran compañero. Aún en la separación ellos se llamaban mucho, hablaban hasta muchas horas en la noche, hasta muy tarde. Y había algo de ellos que era un compañerismo y una amistad ya creo que con los años y un amor incondicional. Y me parece que al no estar, mamá se siente un poco sola. Yo puedo estar lo más que pueda, pero mamá creo que le hace falta un poco esa presencia de papá, que le da un buen consejo, le decía lo que tenía que escuchar y le hacía levantar la cabeza. Pero bueno, el otro día se sintió mal, le puede pasar a cualquiera, no quiere decir que sea de esto. Tal vez es una suma de cosas, pero la verdad que mamá es un toro y me asusté yo cuando levantó función, porque ella nunca levanta función. Igual el otro día estuvo bien, ya fui a verla. Yo el miércoles que tenemos el día de descanso estuve ahí en el teatro y la rompía, la gente se reía de vuelta. Nada, son momentos que uno tiene que también dárselos para permitirse sentirse mal, sentirse triste. A mí me agarra por momentos, veo imágenes de mi viejo, veo videos de mi viejo y no puedo creer que pasa la vida tan rápido. Un año atrás estábamos en una revista todos trabajando y ahora no está más. Ayer, hablando de cine, ya hiciste una de suspenso, de terror, que fue una de las primeras o la segunda y después hiciste una afectiva sentimental con la historia de tu padre. ¿Vos qué estás escribiendo? Porque dijiste que estabas escribiendo algo. ¿Por qué gira lo que escribís? Es una comedia, es una comedia argentina, una comedia con momentos medio desopilantes. Tragicón. Cuento un poco alguna situación de mi vida que viví, hay algo de realidad en lo que estoy escribiendo y creo que les va a gustar mucho porque siempre se habla de esto que estoy escribiendo. Entonces nadie lo llevó al cine y me parece que está bueno exponerlo porque se habla tanto en la prensa, en la tele, en los programas de Chimentos y me parece que llevarlo al cine es como ver el lado B de lo que ustedes muchas veces me preguntan. Un hombre con mil novias. ¿De verdad creo que no quiero venderla mucho? No, no, no. Mirá, se hubiera que ponerme ahí en un pedestal como si fuese nada que ver, ¿no? Cero, cero, cero. Siempre juego del antihéroe yo. Si querés te hago la lista. Para mí, que ni la estoy escribiendo para mí, la estoy escribiendo para dos personajes. Ah, mirá. Pero estoy escribiendo una peli que es medio antihéroe, no, cero, cero, héroe. O galán, no me siento ni loco eso.